La invasión de Rusia a Ucrania está a punto de cumplir 10 meses y desde entonces el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y doctor Fernando no había salido ni un solo minuto de su nación, pero ayer anunció que estaba viajando a Estados Unidos para poder reunirse con el presidente de ese país Joe Biden y además dar un discurso en el pleno del Congreso estadounidense, es decir, ante los congresistas de las dos cámaras. Zelensky y doctor Fernando afirmó que su reunión con Joe Biden será para discutir la cooperación entre Ucrania y Estados Unidos y que además tendrá otra serie de reuniones bilaterales. Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, informó que el presidente Biden espera dar la bienvenida hoy, 21 de diciembre, al presidente Zelensky en la Casa Blanca y que durante esta visita el mandatario estadounidense anunciará un nuevo paquete de ayuda a Ucrania para que pueda defenderse de la agresión rusa. Doctor Fernando, según medios de comunicación internacionales, la reunión Zelensky-Biden será a las 2 de la tarde hora Washington y después el presidente ucraniano llegará al Congreso para dar su discurso. También reportan los medios que el presidente Biden aprovechará esta visita entonces para anunciar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por un valor de 2.000 millones de dólares incluyendo doctor Fernando Latan, anhelada batería de misiles Patriot, que es ese sistema de defensa que Kiev ha estado solicitando desde hace muchísimo tiempo. También les quiero contar que el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reknikov, anunció ayer durante un programa especial emitido por las cadenas de televisión ucranianas que el país ya recibirá, doctor Fernando, armas y municiones necesarias para el próximo año 2023 y así seguir luchando contra la invasión rusa. Explicó que Ucrania ha firmado numerosos contratos con otras naciones para disponer de armas en los próximos meses, que se han hecho pedidos a Estados Unidos, Alemania, Francia, Eslovaquia, también República Checa, Rumanía y otros países. Y también les cuento que el Fondo Monetario Internacional anunció esta semana la creación de un programa de supervisión para Ucrania que tendrá una duración más o menos de cuatro meses y que servirá, doctor Fernando, para ayudar a Kiev a poder mantener la estabilidad y a catalizar toda la financiación de los donantes ante la invasión de Rusia. Zelensky en la Casa Blanca y en el Congreso de los Estados Unidos es la gran noticia, defendiéndose ese pueblo de la arremetida brutal, sin sentido, inexplicable del tirano de Rusia en contra de un país cercano que debiera ser muy su hermano. Eso es lo que está pasando. Entiendes de cómo se desarrollará la visita de Zelensky a Washington. El experto de aquellos que no son de verdad dice que Rusia sigue fracasando en Ucrania. Hoy el presidente de Ucrania estará allá en la Casa Blanca y en el Congreso de los Estados Unidos. El hombre más importante del año, según todos opinan, Zelensky estará visitando a los Estados Unidos y Rusia sigue fracasando en Ucrania. Un fracaso monumental. Sus ejércitos han sido derrotados y lo único que le ha quedado es el lanzamiento de misiles a larga distancia para destruirlo todo, especialmente las redes eléctricas. Vamos a ver si finalmente los Estados Unidos ponen sus famosos Patriots al servicio de Ucrania para defenderse desde tierra de los misiles que le vienen por aire. Pero los ejércitos rusos están luchando sin convicción, sin entusiasmo, sin ganas. No saben para qué libran esa batalla. El resultado es que está fracasando en todos los frentes como un experto. Estamos atentos a la llegada del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a los Estados Unidos. No se ha reportado que ya haya aterrizado. Lo que han dicho medios internacionales es que, bueno, lo que se conoce es que habría salido desde una base militar desde Polonia. Por temas de seguridad, obviamente no se había reportado de ninguna manera ni por parte del gobierno de Ucrania desde donde viajaría el presidente Zelensky, pero pues se dice que ha salido desde Polonia. A las 2 de la tarde está previsto, 2 de la tarde hora de Washington, está previsto que se reúna con el presidente Joe Biden y después se dirija entonces al Congreso de los Estados Unidos. No estará mucho tiempo, muchas horas, el presidente Zelensky en los Estados Unidos. Probablemente mañana mismo regrese a Ucrania. Mientras tanto, Putin, demar Vladimir Putin, y así lo anunció el Kremlin el día de ayer, se iba a reunir con su alto mando militar para evaluar entonces los daños que ha sufrido sus tropas desde que invadió Ucrania en febrero de este año. Ya se van a cumplir 10 meses de la invasión. El sábado se cumplen entonces 10 meses, el sábado 24 de diciembre. Y lo que parecería que, o bueno, lo que él creía que iban a ser dos o tres días para llegar a Kiev, pues se le ha convertido ya en estos 10 meses con una cantidad de bajas en sus tropas. Y bueno, cada vez se ve más difícil el desempeño de Rusia en Ucrania. Y ahora más, Demar, cuando se espera que el presidente Joe Biden anuncie entonces que sí se enviarán pues a estos misiles o el sistema de defensa antimisiles Patriots, que bueno, recuerde, son uno de los más eficaces del mundo y los tiene Estados Unidos. Y bueno, parece que por fin podrán ser enviados entonces a Ucrania, que es una ayuda que ha pedido el presidente Zelensky desde hace muchísimos meses, unido con la conformación, perdón si no se usa esa palabra, creo que sí, ¿no? Como creo que está bien dicho, la conformación de un tribunal especial para que se juzguen los crímenes de guerra cometidos por Rusia. Esas dos peticiones las ha hecho Zelensky desde hace muchísimo tiempo. Pues el día de ayer, doctor Londoño, el gobierno de Joe Biden pidió a la Corte Suprema de Justicia que permita el fin del Título 42, la política sanitaria implementada por el exmandatario Donald Trump en marzo de 2020 para frenar la entrada de inmigrantes como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Pidió el poner fin a las restricciones al asilo, pero solicitó al máximo tribunal del país una prórroga hasta por lo menos después de Navidad. Estados Unidos ha negado a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo en 2.5 millones de ocasiones desde marzo de 2020 con el argumento de evitar la propagación del COVID bajo el amparo de una norma de salud pública llamada Título 42. Estados Unidos es uno de los países donde más afectados por el coronavirus. El gobierno federal reconoció en su solicito a la Corte Suprema que el fin del Título 42 probablemente provocaría trastornos y un aumento temporal de cruces fronterizos ilegales, pero pidió al tribunal que rechace los intentos de un grupo de estados de tendencia conservadora de mantener en vigor el Título 42. Estados fronterizos que enfrentan una serie de crisis por la migración obtuvieron un respiro que podría ser breve en su intento de mantener vigente una medida conocida como el Título 42 que permite a las autoridades expulsar a los solicitantes de asilo. En una apelación de última hora a la Corte Suprema argumentaron que el aumento brusco de la cantidad de migrantes afectaría a servicios tales como el mantenimiento del orden y la atención de la salud y advirtieron que podría haber una calamidad sin precedentes en la frontera sur. Por otra parte, doctor Londoño, el gobierno tenía 24 horas para emitir una respuesta a la Corte Suprema que el lunes por la tarde dio razón a 19 estados republicanos en su pedido de mantener la política para frenar la entrada de migrantes por la frontera sur. Aseguran que acabar con el Título 42 causaría un daño irreparable al país. En su comunicado, la Casa Blanca pide al máximo tribunal que si decide levantar el Título 42 antes del 23 de diciembre le da hasta las 11 y 59 pm del 27 de diciembre para prepararse. Recordemos, doctor Londoño, que desde que fue implementada esta medida han negado más de 2.5 millones de ingresos a migrantes en busca de asilo, entre el 15% y el 20% eran extranjeros que habían tenido más de un encuentro con las autoridades migratorias y se habían sido rechazados. El pasado 16 de noviembre, tras una petición por parte del gobierno, un juez federal del Distrito Capital había fijado el 21 de diciembre como plazo máximo para la eliminación de la política sanitaria por considerarla caprichosa y arbitraria, pero la Corte Suprema decidió el lunes mantenerla y dejó sin afecto aquello a orden del Tribunal Interior. Las deportaciones bajo el Título 8, mencionadas por la Casa Blanca en su comunicado, han seguido activas a pesar de la pandemia del COVID-19 y la implementación de este título. Bajo esa autoridad, el gobierno puede deportar a personas que no tienen una causa probable de asilo, a quienes han sido deportados antes e incumplieron su tiempo de castigo, a quienes han cometido delitos que los convierten en una amenaza pública o que son considerados de bajeza rural. Para terminar, doctor Londoño, hoy 21 de diciembre queda sin efecto el Título 42. Hasta el momento no se han conocido las cifras de noviembre, pero en octubre, primer mes del año fiscal 2023, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas, arrestó a 230.678 migrantes, el mayor número mensual registrado desde mayo del año fiscal 2022. La grave situación migratoria en la frontera sur de los Estados Unidos no cesa, doctor Londoño. No cesa, no cesa la situación migratoria en el sur de los Estados Unidos. ¿Y por qué la gente no se pregunta por qué razón salen por miles los habitantes de distintos países, especialmente de Nicaragua y de Venezuela? ¿Por qué salen corriendo, afrontando todos los peligros, soportando todas las privaciones? Con tal de... Y los cálculos, doctor Londoño, de las últimas noticias es que aproximadamente llegan 10.000 migrantes diarios. 10.000. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque sus países se volvieron invivibles, porque los gobiernos comunistas los hicieron insoportables. La gente prefiere cualquier cosa y arrostrar cualquier peligro con tal de no estar en lugares como Nicaragua, como Venezuela y a veces también como Colombia.